Shalom bienvenidos a todos a hablar Salom Sotterferri reportando para la sociedad león de la tribu de juda de su majestad imperial Jalí Salazar I y su Cristo Jesús Yeshua HaMashiach estamos aquí a oscuras mas no hay de que preocupar estamos frente al restaurant de comida jamaiquiña Cifos en Chico California y pues mientras nuestra hermana lleva a cabo una junta de vez de desperdiciar tiempo pues creímos mejor tomar esta oportunidad para no mas para comunicar palabra asi es que mencionamos que son las 8 con 19 minutos pm hoy es martes octubre 17 2017 gracias a ustedes quienes nos acompañan ahora vamos a hablar acerca de David un poco mucha gente pues se molesta en que en que entreguemos reverencia a Jalí Salazar I que no debemos de adorar al hombre saben saben que o sea no estoy seguro ni siquiera si es pues bíblico pero pero se escucha con frecuencia mencionar que satán satanás el satanás el adversario o incluso tal vez lucifer o sea en este momento quiero dejar muy claro que pues no estamos repasando versos o escritura bíblica pero ya ven como se dice que que satanás pues no quería aceptar que adán fuera puesto pues sobre él no quería aceptar que que jehová Dios haya elegido un hombre y lo haya puesto en una autoridad más elevada que el mismo de hecho no sé si confundo la historia tal vez sea lucifer pero recuerdo haber escuchado que el ángel se oponía al hecho que Dios había escogido un hombre para poner sobre su creación entonces es interesante porque de la misma forma pues rechazamos o o nosotros como rastafari pues no lo rechazamos no pero aquellos quienes nos ven adorar al rey de reyes pues se oponen a la idea de que de que alabemos a un hombre entonces que hacemos con esto lo que sucede es de que este hombre Jaliselace I nos enseña a valorar la vida y cuando uno recibe la primera fuerza de la trinidad uno es sellado con con esa primera fuerza que que une al ser en una conexión completa se podría decir siempre perfeccionando es decir que que no no siempre estamos al 100 en nuestro comportamiento pero la perfección es un progreso la construcción de la iglesia es un proceso y pues cada día avanzamos más y más y más adelante acercándonos allegándonos a Jehová nuestro Dios creador bueno nuestro entonces la primera fuerza de la trinidad pues lo que iba a decir es de que iba a decir yo que lo que sucede es que nos nos reconecta con con el mundo espiritual el mundo no visto pero pues también lo hace la Biblia en sí sola también lo hace Jesús Cristo en sí en sí mismo así es de que cómo podríamos tomar esta oportunidad para distinguir la primera fuerza de la trinidad y la consecuencia o el resultado de aceptarla yo creo y esta es idea personal aunque sin duda sé que que mi pensamiento será respaldado por por las escrituras aunque no estoy preparado en este momento como para defender el caso pero confío en que las palabras que expreso son de aquel quien las habla y esto que está sucediendo en este mismo momento es parte de de la responsabilidad de la necesidad de uno para poder ser pues una unidad con nuestro creador hablar por él ahora cuando hable yo tonterías y hable cosas las cuales no son dentro de las escrituras sagradas cuando hable yo destrucción y mentira entonces pues soy yo la persona el egoísmo mío soy yo esa parte de mi ser que que se ha formado dentro de esta experiencia habitando en este mundo de acuerdo a mi mi pues de acuerdo a mi como se dice ambiente mis genes se podría decir genes biológicos mi experiencia natural mi mis alrededor de alrededores pues todo lo que formó a esta persona que pues no es la persona que que Jehová Dios ha llamado en el Espíritu Santo hablamos las cosas que son correctas no es para pretender que mi comportamiento es el ejemplar pero él pone en mí las palabras que son ciertas y cuando esto se lleva a cabo esto es lo que se requiere de nosotros vivir la palabra al instante y al momento que nosotros podemos decir que aquí hoy este día esta palabra es cumplida he aquí yo hablo en lugar de Jehová Dios porque al cabo esa autoridad para hacerlo la tengo y es difícil para muchos aceptar pero es lo que se requiere de nosotros por ejemplo cuando Moisés dice les pongo hoy delante de ustedes bendición y maldición quien es él para decir que él pone delante de nosotros bendición pues él es el elegido de Dios para poder hacerlo para transmitir a una raza humana comunicación de otro plano ocupa tener un intermedio ocupa tener una un canal a través del cual puede pues lucirse a través del cual puede comunicar al extinto que nosotros podamos escuchar pues porque pues hemos perdido la conexión espiritual así es de que ocupamos escuchar con voz de hombre la palabra de Dios para poder ser conectados con el aspecto espiritual de nuestro ser quizás en un tiempo antiguo como en el jardín se 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 sabe porque está escrito que Adán que llegó a Dios hablaba o sea llamaba a Adán y Adán pues se escondía entre los árboles Adán dónde estás entonces esto indica que que en tiempos anteriores había comunicación clara pero hoy en día pues cómo poder escucharlo más lo escuchamos por su palabra pero esa palabra es expresada por sus mismos creados que han sido llamados a servirle a él fielmente de acuerdo a su voluntad entonces regresemos al punto que deseamos hacer a ver ya nos perdimos un poco como siempre pero por qué adoramos a un hombre pues porque este hombre nos 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 enseña a valorar la vida sin prejuicios sin discriminación ya recordamos lo que intentamos decir que con toda sinceridad la única una de las únicas diferencias que podemos atribuir al recibir la primera fuerza de la Trinidad a través de Jesús Cristo basándonos a las Sagradas Escrituras es que el intelecto se se establece de acuerdo al conocimiento y el conocimiento y el intelecto aceptan pues el sentimiento y a ver no lo explique bien o sea que si tenemos a Jesús Cristo solamente y las Escrituras hace falta algo para confirmarlo por seguro o sea yo yo estoy con la idea de que el alma no puede mentir pues porque el alma es el aspecto eterno del ser humano la carne desvanece y pasa pero el alma pues estando en su en su estado normal original vive para siempre así es de que el alma no puede mentir y cuando cuando no podemos ver las cosas por nuestros mismos ojos y confirmarlas al al máximo extento posible que nuestros que nuestros corazones y mentes puedan recibir puedan recibir como seres humanos limitados a pues las leyes naturales que nos que nos pueden mantener atados cuando vemos que Jesús Cristo es la palabra encarnada la podemos ver un poco confusa y distorsionada porque Jesús Cristo vive dos mil años antes que nosotros entonces está abierta su vida ejemplar a la interpretación del individuo pero cuando tenemos a la persona del rey de reyes confirmando es decir siendo una traducción de esa misma palabra resucitando a Jesús Cristo en espíritu y en verdad de acuerdo a la palabra entonces tenemos confirmación el ser humano es de tres de tres niveles este es un cuerpo o sea como dicen espíritu alma y cuerpo ocupamos confirmar lo que creemos en los tres aspectos y es yo diría la la total confirmación a través de la primera fuerza de la trinidad esto es lo que significa la primera la original la antigua la primera fuerza de un ser completo alma espíritu y cuerpo físico psíquico y espíritu entonces solamente cuando uno es es pues por ejemplo vivimos en una en este mundo es de tercera dimensión si no podemos confirmar una idea al nivel de la experiencia que vivimos siendo un mundo de tres dimensiones no podemos establecernos ser sinceros y verdaderos a lo que clamamos ser porque el alma va a testificar verdad y va a decir que pues sabes que sí recibí a Cristo Jesús pero nunca lo vi vi sus obras y todo esto se podría decir pero no estoy muy seguro porque pues que hay de casualidad y que o sea hay mucho espacio abierto para la duda cuando no hay una confirmación por más fe que tengamos de por sí nuestra fe es poca y ahora con con oportunidad de del dudar se abren las puertas para para el rechazo el rechazo de uno mismo y ahora esto lo que nosotros platicamos es parte de de lo que gustaríamos comunicar porque David se dio cuenta de algo que bendito es Jehová Dios y lo bendijo David a Jehová Dios pero como puede ser esto si David como puede él bendecir al creador eterno que es bueno nosotros sabemos que en el libro en la epístola a los hebreos dice que que Melquisedec dio bendición a Abraham o Abraham no recuerdo si es Abraham o Abraham en ese punto en la historia entonces el apóstol San Pablo pues nos recuerda que o nos testifica que el quien es más es quien bendice o a poco el menos bendice o sea como el menos puede bendecir al más sino el más el menos es bendecido por el por el mayor y el mayor bendice al menor y entonces que hacemos de esto que hace David porque David da bendición a Jehová Dios dice bendito sea Jehová nuestro Dios se pone en su lugar demuestra la autoridad de ser una unidad de ser uno con Dios porque no porque David haya pretendido ser la gran cosa pero David se dio cuenta de algo se dio cuenta que Dios pone y uno toma si es que uno lo lo desea pero eso también él nos pone en nuestra habilidad el desearlo pues porque yo no puedo decir que ay yo soy llamado Rastafari porque yo hice algo en mi vida no todo fue fue acomodado y fue puesto para que de alguna forma otra cayera en esta o o me levantara en esta fe entonces no pretendo acreditar me a mí mismo por lo que se me ha entregado a través de la gracia demostrada y misericordia entregada a mí por el creador bueno Dios todopoderoso eterno el cual las palabras no pueden limitar el nombre no puede contener los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que existe no puede limitarlo porque es porque es más de que de lo que jamás se podrá concebir o considerar o pensar o meditar es es impensable el todo la fuerza eterna completa y más que eso a ver a dónde íbamos con esto David se dio cuenta que él podía bendecir a Jehová Dios porque Jehová Dios demostró un un barracá así se dice algo así algo por ese sentido se dice bendición en el hebreo en el etíope amárico sería Baruch Baruch Atat Donai bendito sea nuestro señor el señor entonces a ver Ante Baruch Atat Zior sería el hombre bendito es el sostenedor de todo en que él ha logrado o sea él ha hecho algo en su propia cuenta para demostrarse a él mismo ser superior y eterno y en completo control y en posesión de su creación entonces uno como David puede entonces bendecir a Jehová Dios porque está hablando en su lugar de que esto él ha logrado por su propio brazo por su propia fuerza para demostrarse a él mismo ser superior y supremo ahora esto quizás sea un poco difícil de entender pero hagámoslo fácil expresando lo que el mundo por lo regular cree que es una bendición la bendición la bendición se puede definir como como un incremento incrementar y entonces muchos creemos que cuando recibimos dinero extra cuando recibimos bienes lujos cosas materiales físicas o incluso cuando pues o sea cualquier beneficio que uno obtenga automáticamente lo lo nombramos por bendición pero no estoy completamente seguro que así sea porque para que sea bendición entonces uno debe de de acreditar la voluntad de Jehová viéndose hecho en la tierra como en el cielo para que sea para que esa acreditación sea al beneficio de él quien beneficia es decir una bendición solamente en su estado perfecto y eterno o sea en su significancia verdadera una bendición es cuando es cuando como podríamos decirlo a ver una bendición es cuando Jehová Dios se demuestra superior en pues en la situación en la experiencia en la circunstancia en la vida en que él ha aumentado con el propósito de demostrarse a él mismo superior David fue levantado de su de su estado de rechazado porque cuando Samuel fue y preguntó a Jessy acerca de que sus hijos quienes eran porque Jehová Dios había elegido uno de sus hijos para ungirlo entonces después de haber enviado todos sus hijos Jessy dijo Samuel pues no tienes más hijos porque el profeta Samuel dice no tienes más hijos porque no es ninguno de estos entonces Jessy dice pues o sea queda David pero o sea no o sea no puede ser David él cuida borregos digo ovejas pero resultó ser David entonces levantó al menos y lo exaltó al ser más no para beneficiar a David las cosas que David recibía no eran para su misma gloria eran para que se glorifique Jehová en sí mismo en que él hace todo y él es supremo en todas cosas y se demuestra y incrementa en enseñarnos que él controla tal vez no es la mejor explicación pero esperemos que nos ayude al menos un poco para empezar a entender que la bendición no es el aumento a uno mismo sino el aumento de Jehová Dios él creciendo en su superioridad por ejemplo cuando Halley se la hace primero dice no hay gobierno o sea con excepción del gobierno o del reino de nuestro Señor Jesús Cristo el reino de los cielos el reino de Dios no hay gobierno sobre la tierra que sea que sea superior uno a otro en ese momento Jehová Dios se incrementó se aumentó esa es bendición porque porque aunque por un tiempo el Jalí Selassie primero estaba en dificultad pero al ser librado Etiopia todo fue a la gloria de Jehová Dios no al incremento de Jalí Selassie primero no al aumento de los etiopes pero gloria a Dios porque nosotros hoy glorificamos a Dios en sus obras por haber hecho lo que hizo para exaltarse a él mismo superior que todos y que toda cosa esto es bendición ahora como continuar a ver tantas cosas que podríamos decir de acuerdo a esto David se dio cuenta de esto ahora una algo que les decimos como por consejo no consejo pero bueno si es tipo consejo lo que sea que reciba uno la experiencia que viva uno sea positiva sea negativa sea dañina sea o sea beneficio o lastime para crear para para convertir esa experiencia en una bendición uno debe de incluir la 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 participación de Jehová Dios en la experiencia para para entonces en torno convertirla en bendición en que a este brazo me lo quebré para glorificar a Dios porque aquí y entonces uno uno tiene la libertad de inscribirse en la Biblia o en el libro de la vida de la forma que uno desea uno puede inventar cualquier cosa pero no más para que dé gloria a Jehová Dios o sea no o sea tal vez no fue el mejor ejemplo pero cualquiera que sea la situación uno debe de tomar la oportunidad para para transformarla que sea a la gloria de Jehová Dios y entonces es bendición haya sido uno perjudicado o haya sido uno ayudado no cambia la experiencia de haber sido transformada a bendición real si uno le encuentra la forma de darle la explicación a la experiencia la cual nos lleve a concluir que todo fue todo fue a causa digo por causa de la glorificación de Jehová Dios y esto empieza a cambiar esto esto causa que la vida de uno pues la verdad que cambie porque pues todo deja de ser vano en vanidad y todo empieza a ser a gloria de Jehová Dios por mi parte la gloria es en la Biblia si no estoy equivocado fue David quien se dice que se inscribió el mismo en el libro de de la vida algo por ese sentido aunque sé que el verso lo estoy pues repasando incorrectamente pero pero dice que se inscribe el mismo en el libro y en las escrituras o algo así y no solamente hace hace eso David David está en lugar de del sacerdocio y él no es de la tribu de los de los levitas no es hijo de Aarón sin embargo está envuelto en las en las responsabilidades del arca del pacto entra al templo y come del pan del cual solamente los sacerdotes pueden comer o sea David es una persona que dice me vale madre me disculpo por la la expresión pero creo que podemos entender todo todos porque la usamos en en esos tiempos en los cuales antes de haber sido llamados pero dice pero decíamos pues que me importa a mí que no sea yo esto que no sea el otro sea la gloria de Jehová lo hago y él me respalda porque Jehová Dios desea esos tipos que tengan que tengan la voluntad de quebrar todas las leyes para para cumplir le a él quebrar o sea pónganse a pensarla cuando se trata cuando se trata de hacer algo negativo algo malo quebramos las leyes para obtenerlo pero cuando se trata de allegarnos algo bueno las leyes nos detienen por ejemplo si hay un concierto y no tenemos tíquetes para entrar cuántos de nosotros no encontramos la forma de de entrar a las malas pues o sea de trampa incorrectamente brincándonos el cerco o sea metiéndonos pues ilegalmente ¿por qué? porque deseamos ser parte del concierto ¿cuántas cosas no hacemos para participar en cosas que son para para el malo al menos no benefician pues al extenso que vale la pena pues arriesgarnos haciendo lo que hacemos para obtener lo que buscamos pero cuando se trata de acercarnos a Dios nos limitamos y nos echamos para atrás pues yo me atrevo a decir que dijo a Dios desea aquellos quienes dicen no me vale madre si Jehová Dios se va a presentar hoy en el monte que no importa que haya dicho Moisés que que pues que está el cerco y que no quiere que nadie se cruce el cerco no vayamos a morir prefiero arriesgar mi vida para ir a ver esta esta cosa o sea cuántas cuántas veces sucede que Jehová Dios se presenta en el monte y esto es referencia al libro del éxodo porque hay una parte en donde en donde Jehová Dios pues le dice a Moisés alístense que me voy a presentar en el monte y pon una barrera para que la gente no se vaya a cruzar no vaya a ser que mueran o sea que mueran por querer a llegarse a mí y pues así estuvo la cosa y entonces sucede algo muy curioso y si no estoy equivocado creo que es el capítulo 33 pero no estoy seguro dice entonces Jehová Dios le dice a Moisés pues y la verdad que ni me acuerdo que dice pero creo que Jehová Dios hace una pregunta donde están todos y entonces Moisés le responde pues es que pues nos dijiste muy claramente que pongamos un cerco una frontera para que no se vayan a para que los hijos de Israel pues no se no se vengan o sea no 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 se lleguen a ti pues no no vaya a ser que mueran lo más curiosa la cosa más curiosa sucede después de esto Jehová Dios se se demuestra furor se enoja y entonces regresa Moisés y le dice que no venga nadie más que él y no sé quién es más y dice y pone el cerco para que no vaya a ser que mueran yo cuando leí eso yo yo lo que pensé en mí mismo honestamente es de que se enojó porque Jehová Dios quería que toda la congregación de Israel se brincara el cerco o la barrera la frontera y que dijeran ni o sea que tiene esto no nos lo perdemos que me voy a andar deteniendo detrás de un cerco cuando el mismo Dios viviente se está presentando en el monte esto es algo a lo cual yo quiero participar yo lo quiero ver prefiero arriesgar mi vida si muero pues murí pero pero voy a hacer lo posible para acercarme a él yo pienso sinceramente que Jehová Dios se sintió porque somos tenemos iguales pues características se sintió porque pues siendo Dios y nadie es como para brincarse el cerco para para siquiera ver una una mirada una vista más cercanas más cercanas de él pues como que o sea como que quería que todos salieran corriendo y quebraran o sea las barreras y lo quisieran ver y cuando nadie se atrevió a cruzar la línea por guardar la ley por guardar la ley o la instrucción Jehová Dios se se enoja ahora como podemos pues sostener este clamo porque ni siquiera las escrituras tenemos en este momento como para leerlas y pues siquiera eh averiguar si lo que digo es cierto pues en el Nuevo Testamento cuando está Jesús Cristo y los y sus apóstoles y discípulos y están en una fiesta en Jerusalén dice dice Jesús dice Yeshua quien me tocó y entonces le dicen los discípulos como que quien te tocó o sea estamos todos aquí bien apretados o sea cuanta gente no hay aquí en el en la ciudad pues todos estamos o sea eh como se dice como todos estamos caminando cuando uno está en un concierto bien bien o sea en el cual pues se vendieron todos los boletos y y hay muchísima gente no puede ni caminar uno porque está o sea chocando con uno y y tocando a otro y o sea que que no se puede ni no se puede ni caminar por tanta gente que hay esa fue la misma situación y entonces Yeshua se atreve a decir quien me tocó y los discípulos los discípulos le dicen como que quien te tocó o sea cuánta gente no no te ha tocado y dice sí pero es que alguien me tocó con con fe alguien me tocó con propósito virtud ha ha ido se ha salido de mí no que haya perdido virtud pero sintió que alguien extendió la el brazo o la mano para tocarlo con propósito y entonces la mujer dice fui yo es que yo pues pensé si tan solo puedo tocar la frontera de su de su vestido seré hecha salvo seré librada y curada de mi enfermedad y eso fue lo que resultó porque porque dijo siquiera de aquí de la misma frontera lo puedo ver más de cerca siquiera aquí donde dijo Moisés que que nos limitáramos que no cruzáramos más adelante y ya estando ahí uno debe de decir pues por qué no me acerco un poco más y esta es mi forma que puedo pues más o menos ahí como que defender el caso pero sin escritura ni nada y nos disculpamos pero no tenemos pues ni la biblia ni nada aquí entonces regresemos a David David es esa persona pues porque David no le importó fue al tabernáculo y dijo oye pues tenemos hambre qué onda yo sé que hay pan podemos comer del pan y le dijeron los sacerdotes pues están limpios al menos se han alejado de mujeres no han tenido relaciones sexuales con mujeres al menos eso y dice David no en un rato no por unos días y pues qué le queda a los sacerdotes pues es David y entonces dice ah bueno pues entonces come David come de de los panes que solamente deben de comer los sacerdotes David se pone ropa de sacerdote y baila y trae o sea hace hace que se que se lleve el arca del pacto a donde al lugar que él ha escogido David se pone en la situación que él quiere estar porque sabe que haciéndolo a la gloria de Jehová Dios él tiene toda 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 pues libertad de hacerlo porque David entiende algo entiende que la relación de él con Dios no es limitada a legalismo él acepta Dios como su padre creando la experiencia suya en una relación personal y el padre pues es imposible que el padre se se enoje o sea con el hijo al exento que lo que lo abandone pues y esto le dio toda la libertad a David aprovecharse de la situación porque al cabo su padre no ya ven ya ven como los niños pues se aprovechan de que pueden hacer lo que quieran con los papás y con las mamás aunque hay castigos y todo pero eventualmente los perdonan y pues ahí andamos otra vez en el mismo camino y otra vez otro castigo pero y luego convencemos a la mamá y al papá que que nos den otra oportunidad y pues así es la historia de la misma forma David logró entender que él tenía toda la la pues libertad de inscribirse en en las escrituras como si él fuera escriba de su misma vida y si lo es ahora todo esto porque la la adoración de Haile y Celacio primero mucha gente le molesta ahora yo pregunto los judíos no adoran a Moisés lo adoran y y mucho de hecho los judíos ellos saben ellos saben que que hay intermedios hay hay pues gente que son elegidas y que debemos de aceptarla y si no las aceptamos no podemos llegar a Jehová Dios porque Jehová Dios ha establecido a esta gente que debemos de aceptar ahora aquí está la cosa que la gloria y la alabanza y la reverencia eterna y más mayor es al creador todopoderoso que no vemos pero una reverencia menor esa al elegido a través de quien Jehová Dios se demuestra a nosotros y nos enseña nos enseña su 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 mano su brazo su fuerza habiendo elegido a ciertos de acuerdo a la gracia que él demuestre al individuo y utiliza lo utiliza como herramienta para llevar a cabo su voluntad en la tierra así como lo es en el cielo entonces no podemos hacer de menos a esta gente por ejemplo yo lo he dicho en videos jali se la hace primero lo adoramos lo alabamos y damos reverencia a él pero la más grande reverencia es al dios creador de todas cosas todopoderoso que es bueno quien nombre no puede contener quien habita quien los cielos de los cielos no pueden no pueden habitarlo pues no pueden ser habitación para él que es más de lo que de lo que siquiera se puede contemplar pero no deja de ser importante jali se la hace primero y jesús cristo basados a las escrituras sagradas como la forma a través de la cual entonces podemos ver la mano y el brazo y el poder y la fuerza de él quien trabaja las obras que son superiores y no las demuestra a través de la pues la vida de un ser humano en este caso la vida de quien haya sido elegido para para llevar a cabo pues esa responsabilidad ahora eh segundo y dijimos que no teníamos escrituras no y nos demostramos ser mentirosos porque vean aquí el teléfono tiene primer crónicas 29 lo que pasa es que la verdad ni nos acordamos donde donde está pues a las escrituras esas que hablábamos pero y pues no vamos a estar como que buscándole y atinándole porque pues como que no al menos no en esta situación dice después dijo el rey el rey david a toda la asamblea a salomón mi hijo ha elegido dios él es joven y tierno y la obra grande porque la casa no es para hombres sino para llevo a dios por eso es que el espíritu santo es es hace posible todas cosas yo empero con todas mis fuerzas yo empero con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi dios oro para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y metal para las de metal y hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras uniquinas y piedras preciosas y piedras negras y piedras de diversos colores y toda suerte de piedras preciosas y piedras de marmol en abundancia a más de esto por cuanto tengo mi gusto en la casa de mi dios yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he ha prestado para la casa del santuario he dado para la casa de mi dios a saber tres mil talentos de oro de oro de ofir y siete mil talentos de plata afinada para cubrir las paredes de las casas oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de manos de los oficiales y quien quiera hacer hoy ofrenda a Jehová entonces los príncipes de las familias y los príncipes de las tribus de Israel tribunos y centuriones con las super super intendentes de la hacienda del rey ofrecieron de su voluntad en otras palabras entregarnos un sacrificio en vida a nosotros mismos para que se lleve a cabo su voluntad y no la nuestra y dieron para el servicio de la casa de dios cinco mil talentos de oro y diez mil sueldos y diez mil talentos de plata y dieciocho mil talentos de metal y cinco mil talentos de hierro y todo el que se halló con piedras preciosas diolas para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Yehiel Gersonita y holgose el pueblo de haber contribuido de su voluntad porque con eterno entero corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente así mismo holgose mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David bendito seas tú oh Dios Dios de Israel nuestro padre de uno a otro siglo entonces aquí está la clave pues nuestro padre siervo de dios Moisés nunca lo llamó padre que yo recuerde esto cambia la relación continuando dice tuyo es oh Jehová la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo oh Jehová es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza ahora todo esto va a ser el padre nuestro lo que pasa con el padre nuestro es que es reducido a lo más básico lo más fundamental aquí vamos a ver que es como el padre nuestro pero más alargado porque pues David no o sea expresa estas verdades con con más o sea con más complejidad o sea más difícil pues o sea no a las sencillas como lo hace Jesús Jesús como que lo hace así bien bien a las a las fáciles pues lo más importante lo más fundamental lo principal lo principal y y ya aquí pues David se elabora un poco más en lo que pues Jesús Cristo lo dice con más sencillez las riquezas y la gloria están delante de ti y tu señoreas a todos y en tu mano está la potencia y la fortaleza y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas ahora pues Dios nuestro nosotros te confesamos y lo amos tu glorioso nombre porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecerte nuestra voluntad cosas semejantes cosas semejantes porque tuyo es todo y lo recibido de tu mano te damos porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días cual sombra sobre la tierra y no dan espera oye jová Dios nuestro toda esta abundancia que hemos aprestado para edificar casa a tus a tu santo nombre de tu mano es y todo es tuyo por ejemplo aquí dice santificado sea tu nombre edificar casa a tu santo nombre yo sé Dios mío que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo que aquí se ha hallado ahora ha dado para ti espontáneamente Jehová Dios de Abraham de Yisehak y de Israel nuestros padres conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti aquí enseña la primera fuerza de la Trinidad Jehová Dios él quien es el que es la fuerza o él el poder de Abraham de Yisehak y de Israel y en otra presentación hablamos acerca de Jacob como como en otras palabras si nosotros somos descendientes de Abraham Jezehak y Jacob es decir de Israel tenemos que vivir la misma experiencia para decir como nuestro padre este Dios nuestro es el mismo Dios que mi padre ahora ya entiendo por mí mismo a través de mi experiencia personal no a través de lo que me inculcó este o el otro creciendo sino que testificó en verdad que el mismo padre es mi padre de mis padres continúa diciendo así mismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos y tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho el apresto después dijo David a toda la congregación bendecita ahora Jehová vuestro Dios entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey aquí está la cosa después dijo David a toda la congregación bendecita ahora Jehová vuestro Dios entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres y inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. En otras palabras, la casa de David era aquellos quienes hacían la voluntad de David y David es quien hace la voluntad de Jehová Dios. Adoraron a Jehová y adoraron al rey porque Jehová Dios lo puso al rey para ser adorado porque el rey da el ejemplo, es la vida ejemplar de cómo adorar a Jehová. Eso es lo que es un rey. El rey es la persona que debe de ser como un hijo fiel, leal a su padre Jehová Dios y por cuál razón el resto del pueblo puede confiar en que deben de seguir la vida ejemplar del rey porque el rey es obediente a lo máximo, a la máxima capacidad del ser humano y por consecuencia el pueblo debe de dar reverencia a él quien es obediente al Dios nuestro. pero como nosotros nos hace falta y pues estamos no tan allegados a Jehová Dios ocupamos él quien que sí es obediente a Jehová Dios para que entonces esté entre nosotros como un ejemplo y una puerta a Jehová Dios y por esta razón el pueblo de Israel se inclina y adora delante de Jehová Dios y de el rey David y de esta forma la casa de David es aquellos quienes hacen su voluntad él haciéndola del Padre que está en los cielos ven aquí que está en los cielos y que está en los cielos